especial de prensa en Iquique Televisión, estamos en esta oportunidad con el diputado por la primera región, Renzo Trisotti, independiente en este momento, ¿Cómo está, diputado? Hola, Karim, un gusto saludarte, muchas gracias ahí por la oportunidad de hablar con con todos los amigos ahí en la región de Trapacán. A ver, diputado, ¿Qué cree, qué cree usted que sucede con este con este tema del caso del caso audios? Nos devela una justicia ya corrupta, una justicia que está pudriéndose en algunas partes, pero que se puede salvar, ¿Cómo lo ve? A ver, lo primero que en primer lugar yo creo que acá no se le puede bajar el perfil como en algunos colegas a esta grave situación. Hoy día en virtud de esta investigación que se está llevando adelante vemos que se va extendiendo como un bomba moloto a distintos sectores políticos, yo creo que hoy día nadie se está salvando, el que que el que quiera hacer creo que una interpretación restrictiva de esta situación creo que se está equivocando, yo creo que cuando tenemos un problema que ha quedado en evidencia, creo que hay que hacerse cargo de él y tratar de buscar soluciones para poder mejorar, por supuesto que de nuestra parte desde el punto de vista legislativo, todo el proceso de designación de los más altos magistrados de nuestro de nuestra Corte Suprema y de nuestras Cortes de Apelaciones, pero no estoy para nada de acuerdo en aquello en que le tratan de bajar el perfil o lo tratan de limitar en un determinado sector. Entonces, diputado, si si lo que me está diciendo es así, ¿Por qué usted votó en contra de la acusación, en contra del ministro de la Corte, Jean-Pierre Matus, que que mintió públicamente, digamos? Sí, lo que pasa es que es que acá yo no me puedo quedar, cuando uno está en esta en este rol, yo no me quedo con lo que sale en la tele. Uno hace una investigación exhaustiva de los argumentos, de los documentos, el ese magistrado fue el único que tuvo la decencia de concurrir a la Cámara de Diputados, de exponer cada una de sus posiciones, de poder explicitarlas y documentarlas. Por lo tanto, uno de las votaciones no la hace sobre lo que ve en la televisión o sobre criterios políticos, cuando uno trabaja y actúa de una manera seria, se lo hace en virtud de los análisis, y acá quedó claramente establecido que puede haber habido una infracción, pero no se configuraba el notable abandono de deberes, tal como lo consigna la constitución, a diferencia de otras que sí voté a favor, tanto en contra del juez Muñoz, como de la ministra de Iván Co. Iván Co. ¿Qué piensa ahora de lo que está pasando con el exfiscal Manuel Guerra? Que me imagino que lo conoce, porque fue fiscal de Tarapacá durante bastante tiempo. Sí, por supuesto que lo conozco, él fue fiscal regional en nuestra región de Tarapacá durante bastante tiempo, independiente del conocimiento que uno pueda tener, yo creo que él tiene que responder como cualquier otra persona. Acá hay una serie de acusaciones, de vinculaciones, en que independiente de quién sea, dónde haya trabajado, si uno lo conoce o no, acá tienen que responder como cualquier otra persona, y espero que esta investigación, por el bien del sistema judicial, por el bien del Ministerio Público, que hoy día es una institución clave para la persecución penal, yo espero que esto se pueda resolver, y vuelvo a repetirlo, independiente de quién sea la persona involucrada. Ok. ¿Para usted fue sorpresa cuando se empezaron a mostrar estos chats entre Hermosilla y el exfiscal Guerra? ¿O usted captaba que ellos se conocían, se hablaban? No, una completa sorpresa, porque además, claro, él fue fiscal hace mucho tiempo en nuestra región. Él después ya empezó a ejercer de manera privada su función. Ahí, claro, uno dice, claro, entre abogados, muchos de ellos tienen contacto, me imagino que eso está dentro del usual, pero, pero mira, si acá no está entredicho el hecho de que no se pueda comunicar con otra persona. Muchas veces, o yo creo que el principal cuestionamiento está dado por las formas y por los temas que se han conversado entre muchos de ellos. Bueno, hay que esperar que esto se siga investigando, tal como lo planteó el día de ayer, el fiscal nacional, que por más que que algunos o que haya conocimiento de algunos de los involucrados, esto, el deber superior del Ministerio Público es hacerlo independiente de quien tenga al frente. Le le sorprende un poco también que se haya visto involucrado Andrés Chadwick y y un grupo de gente que eran parte del gobierno del expresidente Sebastián Piñera, lo de Marcela Cubillo, la Universidad San Sebastián, ¿cómo lo ve eso? ¿Cree que podría llegar a afectar las próximas elecciones? Bueno, al lado de la derecha, digamos, ¿cree que le puede quitar mucho voto, mucho apoyo a Evelyn Matei o cree que no va a influir? Y a Marcela Cubillo también ahora para esconde. Bueno, cuando 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 se hizo o se planteó de que este que los chats de de este abogado que sabíamos, a ver, porque acá no hay que desconocer que antes de que ocurriera esto, yo creo que a cualquier persona en este país le hubiera encantado haber sido patrocinado por él porque venía con una serie de pergaminos de con una serie de experiencias. Eh y claro, cuando se dice que se va a abrir, a mí me imaginé que iban a haber mucha gente eh involucrada o que a lo menos hubiera va iba a estar nerviosa con con esto. Eh por supuesto que que esto tiene implicancia. Diputado, el el hospital de Iquique es otro de los grandes temas que también tenemos en la región de Tarapacay, es uno de los de los hospitales eh con más complicaciones de todo Chile, falta dinero, eh faltan arreglos, falta capacidad, falta todo. ¿Qué está pasando con eso? ¿Y por qué se nos acaba la plata tan pronto en ese hospital? ¿Por qué no hay presupuesto para resolver las cosas? A ver, Karim, yo creo que esto es crónica de un problema anunciado en la discusión del presupuesto del año pasado para este año dos mil veinticuatro, yo en lo personal advertí, era evidente que si para el hospital de Iquique, en algunos ítems que son fundamentales para la adquisición de medicamentos, de insumos médicos, quirúrgicos, que no fueron eh utilizados en el hospital de alto auspicio, que no está operativo en un cien por ciento. Llevamos más de siete mil millones de pesos que se han traspasado del hospital de alto auspicio a Iquique. Se pretende entregar dos mil quinientos millones más a lo que queda del año. Pero de acuerdo a la información que tengo en una reunión que sostuve el día viernes pasado con el director del hospital y con la directora del servicio de salud, esos recursos no alcanzan para mantener el funcionamiento normal del hospital hasta el próximo, hasta el treinta y uno de diciembre. Únicamente está asegurado hasta mediados de noviembre. Esta es una situación gravísima. Esa es la razón de por qué con la ministra de salud, con la subsecretaria de Hacienda, con el subsecretario de redes y con otros parlamentarios de la Comisión de Salud, es que acá hay un decreto especial de asignación de recursos extraordinarios que nos permita poder llegar a fin de año como corresponde. No es aceptable que en virtud de una mala planificación presupuestaria del gobierno, que además se los advertimos, no se entregue la salud que corresponde a cada uno de los habitantes. Esto no es un tema ni izquierda ni derecha. Si usted tiene un accidente, si usted tiene un accidente cerebrovascular, un parto, todos en la región vamos a terminar en la misma camilla del hospital Ernesto Torres Galdámez. Por lo tanto esperamos que el gobierno entienda que no puede, por falta de diligencia, por falta de cuidado y por ineptitud, terminar generando una grave crisis sanitaria como nunca hemos visto en la región. Ok, diputado, gracias por haber estado con nosotros, que esté muy bien. No, muchas gracias a ti, que estén bien, gracias. Igual, especial de prensa en Iquique Televisión, estuvimos con el diputado Renzo Trisotti.